Enseguida estamos ya con nuestra primera entrevista, estamos con el abogado Farid Simón, él es pues el jurista de Paola Roldán. Vamos a hablar sobre la decisión de la Corte Constitucional de legalizar la eutanasia en Ecuador. Farid, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenido a Unnoticias. Buenos días Javier, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado usted? Bien, muchas gracias por la entrevista Farid. Recordemos que hasta antes del pasado 6 de febrero en el mundo solo había 8 países en los que la eutanasia era legal. Un día después, ya el 7 de febrero, Ecuador se suma a esa lista después de que la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la demanda presentada precisamente por Paola Roldán, quien sufre de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Pero qué se viene ahora en esta situación, en este tema, Farid? Lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias. La decisión tiene dos partes, una de cumplimiento inmediato, la sentencia es bastante clara, la sentencia establece que se cumplirá de manera inmediata la decisión. De hecho, desde, como usted dice, el día 6 en la tarde, a partir de ese momento, ya está despenalizada la eutanasia en el Ecuador, ya se puede acceder a la eutanasia. Pero hay un segundo momento donde la Corte ha establecido que, primero, el Ministerio de Salud Pública en el plazo de dos meses debe emitir un reglamento. Luego, la Defensoría del Pueblo tiene un plazo de seis meses para presentar un proyecto de ley y, después, la Asamblea tiene un plazo de un año a partir de que el Defensor del Pueblo presente el proyecto de ley para aprobar esa ley en los términos y condiciones aprobadas por la Corte Constitucional. O sea, no es que hay margen para cambiar lo que existe. Lo que, probablemente, se puede regular son aspectos como la forma del consentimiento informado, el tema de cómo se registra la enfermedad, la voluntad del paciente, cómo se manejan los casos de objeción de conciencia, por ejemplo. Entonces, básicamente es eso. Pero tenemos ya en el Ecuador, desde la semana pasada, la despenalizada la eutanasia. Ahora, el máximo organismo de interpretación constitucional, Farid, ha señalado que el médico que practica la eutanasia no será sancionado de acuerdo a lo que establece el artículo 144 del COIP, lo que mencionamos. Ese apartado establece que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años y también se dispuso que el Defensor del Pueblo en el plazo máximo de seis meses prepare, también entiendo, un proyecto de ley que regule estos procedimientos eutanásicos conforme a lo establecido en este fallo. ¿Es así, Farid? Es así, efectivamente. Las dos cosas, se queda así, son correctas. Por un lado está el 144, que fue la demanda de Paola, ¿no es cierto? Nosotros, el equipo jurídico, Ramiro Ávila, Pablo Encaladillo, presentamos una demanda de inconstitucionalidad de norma del artículo 144 del COIP, que no es una excepción para el caso de la eutanasia. En otros países se llama homicidio por piedad o una cosa similar. Y claro, la Corte lo que hizo fue no reconocer todos los aspectos de nuestro pedido, sentido del derecho a morir dignamente, etcétera, pero sí lo que hizo la Corte es decir que las personas tienen derecho a decidir acceder o no a la eutanasia cuando tienen unas condiciones que están claramente establecidas en la sentencia, ¿no es cierto? Primero, enfermedad grave e incurable, o lesión corporal grave e incurable, que deben tener la característica las dos de ser, deben provocar sufrimientos intensos. Entonces, es una condición conjunta, es una condición que debe cumplirse conjuntamente. Entonces, expresión de libre consentimiento, y además dice, la sentencia dice, inequívoco e informado. Hay una cuestión que nosotros no demandamos, pero que la Corte lo incorporó, que es de la posibilidad de que un representante legal lo haga cuando la persona que está en esa situación no lo pueda hacer. Después, esta enfermedad grave e incurable, o lesión corporal grave e incurable, y finalmente, el tema de que los sufrimientos que provocan la enfermedad deben ser intensos. Entonces, son todas condiciones que van juntas. Y esas condiciones que van juntas significan que, eventualmente, si no se cumple, por ejemplo, el familiar que emite un consentimiento que no cumple estas condiciones, es autor del delito de homicidio. El médico que ayuda a una persona a morir sin cumplir estos requerimientos es reo del delito de homicidio. Entonces, esta idea de los abusos, que se abre la puerta para los abusos, siempre hay que recordar que la posibilidad de que quien abuse de la regla, de cualquier forma, sea sancionada por el delito de homicidio, no que no esté exento de la responsabilidad. Ahora, Farid, entonces, recapitulemos con el tema de la Asamblea. No deberá aprobar una ley en 12 meses, es decir, un año en el que regule los procedimientos de la eutanasia con los más altos estándares generales establecidos en la presente sentencia. Es así. Así es. Pero, claro, hay que ir contando los plazos, ¿no es cierto? Son seis meses desde el momento de la sentencia para que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley. Ahora, esto... Entonces, a partir de que la Defensoría presente el proyecto de ley, que es la que tiene que mandar el proyecto de ley, la Asamblea tiene hasta un año para aprobar el proyecto. Ahora, esto, Farid, ha levantado, pues, un debate bastante extenso, denso, en nuestro país, ¿no? Usted mencionaba en sus redes sociales que no extraña el comunicado de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que en un Estado laico tienen derecho a expresar su opinión, respetable, pero solo una opinión. Lo que sí llama la atención, según indica usted, es la imprecisión al presentar la decisión de la Corte Constitucional, llegan casi a mentir para sostener su punto. Mientras tanto, la Iglesia Católica, pues, ha mencionado que el fallo de la eutanasia en Ecuador es prácticamente diabólico, según indican. Perdóneme. Me parece esperable, me parece que se demoraron más de lo que uno pensaba. Creo que esperaron el tiempo para que pase el feriado de carnaval, porque ya extrañaba que la Conferencia Episcopal no se pronuncie, es uno de los temas que tiene la agenda de la Iglesia claramente como temas a enfrentar. No me extraña, la verdad, no me extraña el comunicado. Me extraña la dureza en algunos momentos del comunicado, por ejemplo, esto de decir que es diabólico. Me parece duro, me parece que es duro decirles a las personas que tienen enfermedades graves, terminales, lesiones graves corporales que provocan sufrimientos intensos, que la Iglesia les diga que son hedonistas, que buscan el placer, porque el hedonismo es eso, es buscar el placer. Me llama la atención profundamente esa falta de empatía con quienes pasan momentos duros y toman una decisión, como por ejemplo el caso de Paola, que en algún momento ejecutará su decisión cuando ella cree que está lista. Y también me llama la atención, y en eso me sostengo, que el comunicado lo convierte como central, le pone como punto central del problema el tema de sufrimientos intensos. Y después dice, ah, y no está claro cuándo es una lesión corporal grave incurable o una enfermedad grave incurable. Cuando en realidad es todo un conjunto de cosas, ¿no es cierto? Es una situación muy compleja para la persona. También hace una referencia a la famosa pendiente de las baladiza. La pendiente de las baladiza tiene que ver con esta idea de que una vez abierta la eutanasia sobre una regla en particular, después empiezan a aparecer nuevos supuestos que se autorizan a eutanasia. Por ejemplo, qué sé yo, en algunos países como Holanda existe una cosa que se llama el agotamiento vital. El agotamiento vital tendría la idea de que una persona que es muy mayor ya no quiere seguir viviendo y solicita la eutanasia. De hecho, los números en Holanda son muy interesantes. Fíjese que alrededor de, no sé, 5 mil personas, casi la mitad o mucho más de la mitad de lo que está las personas que han habido eutanasia son personas mayores. Entonces, esa información sobre la pendiente de las baladiza, por ejemplo, no es una información científica. Es una información que no analiza, por ejemplo, temas de acceso o temas de evolución de población o temas de condiciones sociales. Simplemente es amenazar con que va a pasar esto ampliamente. De hecho, fíjese, ha venido amenazando solo nueve países, ¿no? Sí, Farid, y hago un paréntesis ahí, ¿no? Sobre todo, y está claro, Paola Roldán ha mencionado que quiere descansar en paz, tranquila y en paz, y que ha sido, pues, junto con su familia, de las primeras personas que han mencionado que están de acuerdo cómo se ha legalizado por parte de la Corte Constitucional la eutanasia en nuestro país. Pero, ¿cómo llegar a un punto neutro, ¿no?, del respeto entre lo laico y lo religioso? La Iglesia Católica incluso habla de que no se puede ofrecer muerte, ni siquiera proveemos los mínimos requerimientos de salud para una vida digna. Ha mencionado que muchos enfermos o personas en situaciones vulnerables se verán obligados a recurrir a esta medida para no ser gravosos o molestos para sus familias o para el Estado. Y luego, ¿qué abre una puerta para cualquiera que quiera, pues, quitarse la vida ante cualquier situación? Estamos en un Estado laico, usted lo acaba de decir. O sea, hay una diferencia clara entre el respeto a un Estado laico, que significa que cada persona puede profesar, practicar, actuar, mientras no daña a terceros conforme a la religión o las ideas que tiene. Y en ese sentido es totalmente respetable y uno no se puede tener ningún reproche respecto a que alguien que tiene una posición la exprese, y la exprese de manera dura incluso. Extraña que la Iglesia que se caracteriza o dice ser compasiva, se exprese de esa manera de quienes están sufriendo inmensamente, porque los hace ver como personas frágiles mentalmente que simplemente al primer dolor deciden morir, deciden echarse a los brazos de la muerte. Yo, primero, debo decirle que no creo que en ningún caso sea fácil, ningún caso sea fácil tomar una decisión cómo morir, tomar la decisión uno de morir. Pero estamos ante situaciones donde las personas ya tienen enfermedades graves e incurables, ya tienen una lesión corporal grave e incurable, y no tienen, tienen sufrimiento intenso. Entonces, no hay una posibilidad de sanarse, de salvarse. Entonces, hacerlo ver como una cosa de personas débiles, de que cualquiera que esté sufriendo se va a lanzar a esto. Me recuerda, ¿sabe qué? Y le voy a decir con guardando las distancias, al debate sobre el divorcio. Cuando en Ecuador se aprobó el divorcio, verá que es 1903, ¿no? La primera vez, pero se seguía discutiendo sobre el egoísmo que implicaba el divorcio. O sea, claro, la gente cuando se puede divorciar, esto es el fin de la civilización, porque cada vez que alguien tenga un problema familiar, se va a divorciar sin importarle nada más. Y están presentando de la misma manera. Entonces, presentan las cosas. Es legítimo, ¿no? Yo creo que hay que respetarles a las personas que creen. Lo que pasa es que hay que señalar también cuando eso que están diciendo, y respeta a las personas que pasan por momentos difíciles, complejos, y sufren mucho. Sin negar el problema de la salud pública en Ecuador. Porque eso, negar que tenemos un problema de la salud pública, sería una ceguera. Farid, Ecuador es el noveno país del mundo en el que la eutanasia es legal. Luego de España, Colombia, Nueva Zelanda, Portugal, Países Bajos, usted lo ha mencionado, Canadá, Luxemburgo, Bélgica, y ahora nuestro país. ¿Algo hay, no? De por medio para que no todo el mundo esté de acuerdo con la eutanasia, en todo caso. Claro, esto tiene una respuesta sencilla. Hay una influencia muy importante en la Iglesia en muchos lugares del mundo, donde efectivamente estos debates no pueden pasar porque hay una presión para que nos pase. Hay una militancia respecto, en contra de la eutanasia. O sea, si usted lee, le voy a poner un ejemplo, la Organización Dignidad y Derecho, que es una de las organizaciones que presentaron a un amicus en contra del tema de la eutanasia. Usted lee los documentos que ellos adjuntan en su página web y, claro, deja en evidencia que hay unos temas, algunos temas, donde la Iglesia es especialmente militante para evitar que suceda. Uno de esos temas es la eutanasia. Farid, le pregunto, ¿usted cree en Dios o practica alguna religión? Yo soy bautizado como católico. ¿Pero es católico o se considera católico? No la practico, no dejo practicarse tanto tiempo, pero yo fui educado en religión católica. Mi familia es católica, mi familia es muy católica y mi madre es muy católica. Ahora, lo que yo aprendí de mi madre y que sigo mirando todos los días, lo que ella hace es el tema de la compasión, de dolerse por quien sufre. Y le veo que su práctica, su forma de entender el catolicismo es el tema de la solidaridad. Lo que me preocupa a mí en este caso en particular, y no importaría si yo soy católico o soy musulmán o soy, ¿cómo se llama?, ateo o evangelista, es que no puedo pensar de alguna manera, no puedo pensar de ninguna manera que mis convicciones personales sean medida o estándar de vida de otros. Porque esto es una defensa de poder decidir. Farid. De decidir, no de que se haga. Farid, muchas gracias por la entrevista. En todo caso, también me quedo con lo del Ministerio de Salud que usted ha mencionado oportunamente, que prepara el reglamento para aplicar la eutanasia y que se ha otorgado un plazo de dos meses por parte de la Corte Constitucional para que expida la normativa para la eutanasia. Muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Le agradezco mucho. Buenos días.